Bueno, hablando de encuestas y hablando de opinión pública, vamos a charlar ya mismo con un analista de la opinión pública, nuestro amigo Carlos Fara, que en esta mañana nos anoticiaba que su consultora ha cumplido 33 años. Así que lo felicitamos a Carlos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hugo? Muchas gracias por los saludos. Ay, pero no te estoy escuchando. A ver si me pueden corregir un poquitito el retorno. Ustedes, ahora se va un poquito mejor, sí. En esto que me mandabas decís que en 33 años hicieron 200 campañas y tuvieron una efectividad de 76%. ¿Cómo se mide eso? ¿La encuesta contra la realidad? No, no, no. En realidad es que los clientes fijan objetivos que quieren lograr. Obviamente la mayoría de ellos fijan la posibilidad de ganar. No siempre, ¿no? Muchas veces hay mucha gente que se presenta a una elección totalmente consciente de que no la puede ganar, pero que puede tratar de mejorar una situación electoral. Y sobre esa base de objetivo que se fija al cliente y que nosotros tratamos de que sea lo más realista posible, sobre esos objetivos, digamos, nos evalúan los clientes. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿escuchaste al presidente antes de anoche o leíste sus declaraciones? Sí, las leí, las leí, sí. Bueno, nosotros hemos pasado una serie de audios, etcétera. Es un provocador, ¿no es cierto, Milley? ¿Es eso lo que gusta? Bueno, forma parte del concepto, ¿no? Del propio proyecto político, ¿no? No es solamente una cuestión de personalidad de mente, que obviamente la tiene, sino que en general estos personajes tienen dentro de su marca magistrada la lógica de la confrontación permanente, de la polarización de la opinión pública y, digamos, en esta cuestión de siempre estar identificando enemigos del pueblo, ¿no? Por derecho o por izquierda, en ese punto no es una cuestión ideológica, más allá de alguna similitud que pueda tener el caso de Milley con Bolsonaro o con Trump. Lo cierto, digamos, es que se está convirtiendo en una, yo te diría, en un modelo político bastante frecuente en la política contemporánea, ¿no? Digo, el caso de Bukele en Salvador, probablemente el caso de Novo en Ecuador vaya también por ese camino, el caso del presidente de Hungría y, en fin, otros que todavía no accedieron al poder, pero que están también en esa línea. Bueno, también se parece a Cristina, ¿no? Como vos decías, por lo derecho y por la izquierda. Totalmente, no es un tema ideológico esta suerte, digamos, de liderazgos que apelan a una fuerte polarización, ¿no? Que obviamente hacen mucho uso de las redes sociales y que, como volvió a ser el presidente en este reportaje, cuestionar a los medios tradicionales, digamos, como parte de una especie de establishment, bueno, estatus quo, que atenta, digamos, contra el progreso de la sociedad y del país. Y, ¿qué pensás que la gente piensa de todo esto? Porque hay dos planos, ¿no? Está el aguante del bolsillo y la esperanza. ¿Y en algún momento se van a cruzar estas curvas y ahí va a empezar a declinar la popularidad del presidente? Bueno, mirá, nosotros, justo antes de Semana Santa, estuvimos analizando un poco el tema en un estudio. La confrontación, definitivamente, es uno de los temas que no gustan del presidente, ¿no? Bueno, más allá de la cuestión de estilo, inclusive entre los propios votantes, digamos, que apoyan la gestión de Millet y que queden en el rumbo, hay una tendencia a pensar que el presidente, por un lado, confronta mucho y eso le impide llegar a acuerdos necesarios para poder avanzar, ¿no? Teniendo en cuenta que es el, recordemos siempre, el gobierno políticamente más débil desde el 83. Y luego, el tema del uso de las redes sociales como un presidente que, vamos a decir, es decir, que se distrae de la tarea, ¿no? Digo, que no tiene el foco puesto tan claramente en su función, sino que está, digamos, como más dedicado a cuestiones que no son esenciales para la tarea, para la gestión, por lo menos en la opinión pública, ¿no? Bueno, quizás cambiaron los paradigmas. Estamos en el medio, por ahí no lo terminamos de ver, ¿no? Bueno, a ver, los paradigmas cambiaron, eso sin lugar a dudas. Pero, lógicamente, después hay primero una realidad de la política, digamos que está más allá de la opinión pública. Vos tenés una conformación del Congreso que votó la gente, ¿no? Que no fue, no es un hecho antojadizo de la política, ¿no? Recordemos que la fuerza que ganó la primera vuelta fue Unión por la Patria y por eso es la primera minoría en ambas cámaras. Para un Congreso que además es claramente el más fragmentado, ¿no? Desde los últimos 40 años, eso por un lado. Y luego, porque vos para efectivamente avanzar tenés que respetar una serie de reglas institucionales y esas reglas institucionales, digamos, tienen una determinada garantía de proceso que está en el Congreso y que no está simplemente en el decreto de urgencia. Cuando el presidente dice, no me importa si no sale el Pacto de Mayo, ¿es una manera de abrir el paraguas por si no sale? ¿Es un modo de seguir confrontando aún en este pedido de unidad? ¿Es parte de lo que veníamos hablando antes con respecto a la necesidad de ir al choque siempre? Bueno, el presidente de entrada dijo, miren, yo les propongo este pacto. No creo que ustedes estén, digamos, contestes a ponerse de acuerdo, pero bueno, de todas maneras lo voy a hacer. O sea que de entrada, el primero de marzo, ya le puso, digamos, un cierto condicionamiento de contexto. Yo creo que la conversación, que está claro, digamos, que si no hay, vamos a decir, ley ómnibus o lo que quedó de la ley ómnibus, algún tipo de avance legislativo, difícilmente, digamos, haya Pacto de Mayo. Ahora, acá pasan dos cosas. Primero, la verdad es que el gobierno conceptualmente cree que puede gobernar sin el Congreso, como que la gobernabilidad no es un tema, que su tema, digamos, son los resultados y la opinión pública. Y que en función de eso dice, bueno, si me lo aprueban bien y si no, ayer lo dijo a la noche el diputado Esper, ¿no? Dijo, bueno, si no aprueban esto, el problema es un problema de la gente, no es un problema del gobierno. Como si fueran dos cosas distintas, ¿no? Cómo le va el gobierno y cómo le va la gente. Les digo esto para ponerle luz sobre una cuestión conceptual respecto de esta situación y que efectivamente, tal cual vos decís, también abre el paraguas, ¿no? Digo, si por alguna razón algo llega a fracasar, y bueno, la verdad es que al final el pacto no era tan importante. La casta una vez más se opone, digamos, a que podamos avanzar con beneficios para la sociedad. Con respecto a la economía, Carlos, obviamente que la inflación importa, también importa el consumo, el nivel de actividad y el empleo. Por ahí ves que puede haber un talón de Aquiles importante, que va a mellar la popularidad del presidente, o todavía tiene margen. Mirá, a ver, primero creo que antes de seis meses, yo te diría la mayoría de la sociedad, mucha conclusión en firme no va a sacar, porque, digamos, primero porque todo el mundo sabe que las cosas llevan tiempo, que iba a haber que tomar medidas duras, que no eran agradables, que los problemas vienen de lejos, o sea, en ese punto es un buen amortiguador, ¿no?, para un eventual desgaste del gobierno. Ahora, el punto es, yo te diría dos o tres cosas por señalar. La primera es que a la gran mayoría, inclusive a buena parte de los votantes del propio Millet, les preocupa el costo social de esto, ¿no? Digamos que no es gratuito. La segunda cuestión es, la sociedad está dispuesta a bancar los costos, siempre y cuando medien dos cuestiones. Una es que vos aceptes el rumbo, que esto es, el rumbo es el correcto, y por lo tanto, bueno, hay que bancárselo un poco. Y la segunda cuestión tiene que ver con si el presidente muestra como cierta empatía, ¿no?, o como cierta sensibilidad. Por lo menos de actitud, más allá de lo concreto y lo económico. Eso es una crítica que se le hace claramente. Y después, bueno, tenemos un gran interrogante. Si Argentina próximamente tiene una reacción, como se dice en B, que esto es, baja mucho, pero repunta bastante rápidamente, y eso genera otra expectativa. Si la Argentina baja, pero repunta un poco más lento, la famosa U, o si la Argentina baja y se estanca en una hiperrecesión. Y yo creo que esta, tengo toda la impresión de que ahora vienen los aumentos de tarifas, me parece que el piso no lo tocamos, y si el piso no lo tocamos, me parece que entonces, digamos, va a empezar en una fase de algún desgaste necesariamente, ¿no?, más allá de que baje la inflación. Si no hay recuperación. Digo, simplemente para ir al caso que muchos de nosotros recordamos en tiempo real, que fue la convertibilidad, ¿no? Es decir, bajó la inflación, pero hubo un rebote de consumo muy rápido, y que cambió las expectativas de la sociedad notablemente. El hecho de que el presidente apeló a un shock para, por ahí, no seguir el ejemplo de Macri, que estiró demasiado el ajuste, ¿es como que sorprende o en algún momento tendrá que moderar esta velocidad porque la gente ya no va a dar más? Mira, el gobierno, yo creo que él hace el ajuste por dos razones. Primero, porque la situación, digamos, es como el paciente llega en peores condiciones que en 2015, ¿no? Digamos, entonces, obviamente tenía que hacer cirugía mayor. Y en segundo lugar, porque me parece que el gobierno lee, para mi gusto correctamente, que si vos no das la impresión de que hay una crisis muy grave y actuás en consecuencia, parece que nada, que la cosa no era tan grave, y entonces, ¿por qué tomar decisiones tan drásticas? Claro. Desde el punto de vista de la comunicación, yo creo que el gobierno exista tanto con el shock, me parece necesario, ¿no? Después, el punto es, claro, si tus predicciones cierran o no cierran, ¿no? Digo, el gobierno podría encontrarse con un problema que si tuvo Macri también, es prometer un segundo semestre que se alargó tanto que parece que no llegaba nunca, ¿no? El gobierno dice, bueno, rápidamente vamos a crecer, y si eso no pasa, por más que haya bajado la inflación, eso le va a generar probablemente un estancamiento, ¿no?, de imagen. Verdaderamente estamos en un momento que es un punto de inflexión, y bueno, que en el resto del año se tendrá que ir resolviendo. Ahora, el problema es llegar, ¿no es cierto? Claro, totalmente así. A mí me parece, a ver, primero, yo creo, lo creí siempre, y alguna vez lo charlamos el año pasado, respecto de que creo que la sociedad tenía bastante paciencia, bastante tolerancia a una situación, a una política de shock, teniendo en cuenta que todo el mundo era muy consciente de la gravedad de la cuestión, ¿no? Pero como voy diciendo, definitivamente hace falta cirugía, eso por un lado. Después, hay cuestiones que hacen ruido, como comentábamos, en donde la gente dice, bueno, está bien, pero confrontar todo el tiempo, teniendo en cuenta que necesitas votos y se te cae el DNU o se te cae la ley ómnibus, y eso la gente que no tiene mucha información de detalle, pero que le queda claro que hay una especie de, que se enfrentó, digamos, a una tormenta en el Congreso de la cual no puede salir, eso va a ser ruido. Yo te diría, si es ruido, las expectativas en algún momento se desgastan, entonces, digamos, me parece que ahí va a haber un problema porque además todos los gobiernos tuvieron, lamentablemente, un dolor de cabeza, ¿no? Lo tuvo Mena al principio, lo tuvo Mena, lo tuvo Mac, lo tuvo Dualde, uno podría decir, ¿por qué no lo va a tener mi ley? Tendría que salir todo perfecto para no tener ese problema. Y en cuanto al alineamiento internacional, ¿eso te genera un plus en todo caso en la recuperación, estar cerca de Estados Unidos o sería algo inocuo? No, a ver, siempre estar cerca del que tiene poder es un plus, ¿no? no de acuerdo con la manera o con la orientación, etcétera, pero, digamos, levantarse el teléfono y te atienden es importante, ¿no? Obviamente es importante, significa que sos un personaje, que no sos un personaje intrascendente, sino que sos un personaje importante y que en una situación de crisis te atenderían el teléfono para poder resolverlo, paliarla. Desde ese punto de vista no me cabe en duda. Como todo, el problema del gobierno de Milay es que todo, la política exterior, la comunicación, la confrontación, todo va a ser un poco en exceso y eso va a traer ruidos a la corta o a la larga, digamos, ¿no? A la Argentina nunca le resultó muy simpático históricamente a Estados Unidos, por mucho que vos muestres alineamiento internacional, de vuelta, si los resultados a la corta o a la larga no aparecen, eso no te va a ayudar, va a pasar de largo. Carlos, muchas gracias, bueno, por haber abierto el espectro y hablar de todas estas cosas en este ratito en la mañana. Bienvenido a la Argentina porque sé que estuviste haciendo una tarea académica en el exterior, así que te mando un gran abrazo y te agradezco la charla, ¿eh? No, por favor, un placer enorme como siempre. Ahí hablábamos con Carlos Fara, Carlos Fara es un analista muy prestigioso, un faro de referencia para nosotros desde hace mucho tiempo y, bueno, no lo habíamos podido poner todavía al aire justamente por esto, porque estaba de viaje con una tarea externa que ahora lo hemos recuperado aquí en la Argentina. en la Argentina.